Un punto de vista, Julián Estrada, en torno a esto del gas, establecimiento de tarifas máximas. Sí, Manuel, un saludo a toda la audiencia y seguidores. Mira, este tema es complicado, estas medidas de topes de precios, e incluso, ya comentó el gobierno federal, de llegar a establecer una empresa del gobierno para vender el gas más barato, son medidas allá de los ochentas, o medidas de gobiernos, de alguna manera, socialistas, a querer controlar la producción o distribución de ciertos insumos básicos. Recordemos hace algunos años que Telmex, hasta Telmex era del gobierno, hace algunos años. Y, ya respondiendo a tu pregunta, no, no vemos correcto esto de poner un tope a los precios. Aparentemente, el consumidor se beneficia de manera inicial, pero ahorita, si revisas la tabla de precios, no están más abajo de lo que estaban. Pero, mi punto es que, si empiezas a ponerle tope a los precios, de repente, el margen de ganancia se te puede acabar de las empresas, o puede hasta quedar, desaparecer, y pueden empezar a quebrar empresas. Al fin y al cabo, oye, los empresarios tienen que pagar sueldos, tienen que pagar impuestos. Entonces, si el gobierno te dice, puedes vender tanto en máximo, y si te acaba tu margen de ganancia, pues, mejor te declaras en quiebra que seguir perdiendo dinero. Entonces, te repito, no son, económicamente hablando, no son medidas adecuadas, y menos, el llegar a abrir una empresa al gobierno para empezar a vender el gas más barato, también va a provocar el mismo problema, que las empresas gaseras van a terminar, algunas quebrando, o todas quebrando, y el gobierno se queda entonces con todo ese control de ese sector.